muy buenos días muy buenas tardes muy buenas noches soy miguel burra el preguntón de confianza de este contenido digital transmitiendo desde algún lugar de la vía láctea y no sabemos en qué año esté usted pero seguramente se sentirá interesado por lo que vamos a platicar el día de hoy porque hoy nos acompaña un invitado que es capaz de transformar pequeños modelos en imágenes impactantes un fotógrafo que tanto en el estudio como en una locación logra manipular elementos tan pequeños de los modelos a escala y lograr cosas que parecen imposibles ha trabajado en publicidad como para bmw top gear mattel nickelodeon un maestro de la perspectiva y del storytelling visual félix hernández aquí tenemos robots que aplauden ya no es gente unos gritos que tenemos otro robot que también los que gritan pero es otro modelo pero ya es pasado es muy avanzados oye nos acabamos de dar cuenta que nosotros allá todavía antes del dos mil veintitrés y allá este estudiamos en la misma escuela no más la secundaria y la prepa a mí me tocó la secundaria y la prepa sí a mí me corrieron en la secundaria y ya no regresa a la prepa ya no a ya no 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 y porque por fumar cómo crees que en la secundaria no dejaban fumar pero me cachó segovia el de matemática andrés segovia ese era el pelón desde aquí es hasta el año que estés y joder me caía muy bien pero sí que te regañen por fumar cuando la directora susana fumaba pero como como marta marta portillo villalobos villalobos quitaría así sí 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 pero ellas como eran ya ya jefas ellas podían pero a ver yo fumaba bueno yo fumaba pero en en prepa si ya te dejaba ok es que tú empezaste en primero secundaria ok yo al sí yo entré en el kinder pero cuando fumaste en secundaria en secundaria y todavía no era permitido pero bueno ya eso es eso estaba por demás porque son cosas del pasado como el beso en la boca que es cosa del pasado fue una tontería este bueno este podcast siempre nos gusta comenzarlo con preguntas trascendentales que han transformado la historia tuviste tú una cámara pero de las que eran así alargadas o sea me hacían muy curiosas yo nunca tuve una yo ya este digamos que fui de la nueva guardia pero sí recuerdo que mi mamá tenía y de por ahí debe de estar que era el rollo ese que nada más se ensartaba no era el de que sacaba sí no no era 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 como como un uno de estos de si no tenía como esta con dos bolitas con dos bolitas y aquí mira sí sí exactamente y cada vez que querías tomar una foto le tenías que era como cámara espía también era la que traían los espías cuando sacaban las cajas fuertes todavía unas más chiquitas eran muy prácticas pero si no me tocaron usarlas más si me tocó este verlas oye pero seguramente lo puedo prácticamente asegurar te te tocó en el primero de taller de fotografía en tu caja de avena no sé si acabaste tus primeras fotos o ya antes había no no fíjate que este eso incluso yo digo el primer curso formal de fotografía fue ya en la universidad en la época análoga así me tocó hacer cajita y todo eso y ahí daban curso y hacían el ejercicio de la caja entonces yo me juntaba con unos amigos que andaban eso ustedes casi casi los encargados del laboratorio no yo no tanto yo no estaba tan clavado pero si este te digo de repente no recuerdo ya vienes son tantos años con ébulos pero si me tocó también creo que hasta hice mi cajita y era de largo tiempo exposición y este sí sí esa fue la primera vez como una hora cómo funciona ese ese o sea es como pues finalmente es una caja completamente oscura el proceso de la fotografía no si es como un cuarto oscuro pero en miniatura y donde le estás poniendo pues en vez de poner el filme ya le ponías papel que era sensible a la y dejas que entre la luz durante todo el tiempo hasta que se imprime por un huequito muy chiquito pero eso quiere decir que obviamente tienes que dejar este pues esa caja inmóvil durante minutos depende que depende la luz que tengas afuera no minutos o horas y pues te capta este pues cosas que están este inmóviles no si tú quieres hacer foto de una persona pues no te va a salir toda movida no o como antes que incluso les tenían que que poner como unos aparatos para sostenerles el cuello y la cabeza y todo lo demás y así hacían los retratos si como si fueran robots para que no te movieras y pudieras estar así un minuto hasta que te hicieran la foto por eso parecían así como zombies con sus ojos así oye tú como fotógrafo profesional qué opinas de las fotos que ponen en las escaleras de las casas en lo más verdes del bebé con lentes ya sabes que es como un collage como haciendo diferentes poses las mandaba era como un estudio fotográfico no manches no la verdad es que no no lo recuerdo pero creo que a entender a lo que te refieres y no sé se me hace obviamente muy muy chistoso yo voy a decir de mal gusto no quiero ofender a nadie pero pues a mí no me no me late pero seguramente en su momento fue la cosa la innovación y hay hay estilos de fotografía que a lo mejor yo incluso incursione o que en algún momento me gustaron me llamaron la atención que hoy en día los ves y dices ay cómo te podía gustar eso no pero bueno son son no quiero decir modas pero sí son pero sí esa es una moda era una moda era una moda y mucho la época de la moda de la fotografía este noventera de los 2000 que era toda la fotografía en blanco y negro pero una sección de la imagen a color no hay una rosa de medio exactamente unos niños viéndose y una rosa que es así era roja y todo blanco y negro sí 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 o todo un día todo nublado y lluvioso y la chica con el paraguas amarillo y yo hice esas yo hice de esas sí lo tengo que aceptar oye cuéntanos un poco cómo cómo ha sido tu evolución por la fotografía no de esos primeros cursos en la secu en la prepa no sé qué hay estos diferentes estilos fotográficos no sé si se diga así este para llegar a trabajar ya con miniaturas un camino muy largo pero bueno el primer acercamiento formal fotografía fue en la universidad fotografía blanco y negro laboratorio de fotografía blanco y negro revelaba sampleadora todo lo demás me fascinó simón otro curso de fotografía en la universidad era fotografía 2 era fotografía color sé con que ya no me empezó a gustar tanto como que era un poquito este ya tú hacías el revelado y la impresión pero con máquinas no era con la ampliadora pero son sentía en esa época pero si se puede revelar a color con el del otro modo sí no claro también pero aquí tenían ya una máquina que te hacía parte del proceso ya no para mí perdía como un poco ese romanticismo si quieres este ver así no y de plano también lleva o bueno llevamos fotografía 3 que era fotografía publicitaria era fotografía de estudio con luces cámaras de medio y de gran formato y la troné dos veces es más nunca la pasé a tronarse la materia la materia ahora me dedico a eso pero en ese momento llevé dos veces esa materia y me chocó tanto no me preguntaba no dije jamás voy a dedicarme a esto y la troné dos veces es más este no me grabé no no tengo el título universitario porque no terminé esa materia todavía la debes la debo y biología en el cia y tesis no porque no hubiera entrado no hubiera entrado a la universidad pero sí en el siempre me iba extraordinarios sobre todo matemáticas con el segovia no entonces hijo de suma física si yo era malito para la física las matemáticas este biología con marielena hay aquí nuestra plática entre nosotros del año como te acuerdas profesores oye además digamos trabajar con con miniatura con telos miniatura te abre otras posibilidades porque al final de cuentas en la fotografía no influye el tamaño no o sea algo que puede ser una un objeto de miniatura pues en la fotografía puede parecer de de otro tamaño si mira ahí hay sus limitantes físicas tiene que ver este mucho con el tipo de lente que estés utilizando y cómo estás utilizando la cámara de hecho antes de que comenzara toda la era digital y del 3d y todo lo demás muchos de estos este efectos para películas o comerciales se hacían con escenarios en miniaturas sí pero que voy es que a veces estas miniaturas podrían tener el tamaño de esta habitación o sea son miniaturas pero no son tan pequeñas claro claro es una cuestión muy técnica de la profundidad de campo y todo el rollo depende qué tipo de escena si te estás acercando si tiene su tiene su chiste no hacer este tipo de fotografía pero sin dudas es una fotografía digamos que está al alcance de todo el mundo porque finalmente puedes trabajar con juguetes o modelos en escala en un espacio pequeño exacto y producir una imagen que sea medianamente creíble y quizá no tienes tampoco la necesidad de grandes equipos de iluminación porque estás en un espacio todo se hace si después te vas sofisticando y si digo ya para producciones grandes y películas y todo pues sí o sea necesitas muchísimo equipo pero la verdad es que mucho de la fotografía que yo hago incluso la puedes hacer con técnicas de que se llama light painting por ejemplo que es pintando con una con una linterna no necesitas más que una linterna de led que te cueste 20 pesos bueno no 20 no 100 pesos costaban 100 pesos no ahorita es puro bitcoin al tipo de cambio exacto ethers por favor ethers si ethereum ah esa es la nueva moneda es otra criptomoneda que llegó de si 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 esa es la de hoy oye este concepto de dreamfography ese es el concepto si si lo dijiste bien como lo explicarías para que para que la población ahí que porque este programa es atemporal o sea se puede ver en cualquier año nosotros aquí desde el 2063 pues bien chido no pero eso es para que entiendan ahora ya es muy común el término el nombre este fue muy rebuscado pero final y se me hace malo porque si todo el mundo le dice dreamfography pero en realidad es dreamfography pero básicamente es cuando yo empiezo a utilizar los sueños como una fuente de inspiración para crear mis imágenes y contar mis historias entonces pues obviamente tras la dream de parte de sueños y fotografía de fotografía entonces estos sueños los plasmo después en imagen a través de la fotografía entonces es un jueguito de palabras oye y este esta onda esta evolución hacia lo digital crees que le ha hecho bien a digamos al arte de la fotografía o lo ha corrompido tal vez un poco pues a ver todo va evolucionando y obviamente hay mucha polémica en cuanto a las nuevas tecnologías a todo ¿no? en los libros a lo digital, en el cine, en el video de hecho de la fotografía de cuando se hacía pintura apareció la fotografía era ¿cómo? ¿cómo crees? los pintores se van a quedar sin chamba y en cierta medida sí porque también el público prefería hacerse una foto que te la podían hacer en dos, tres minutos pero después es cíclico por ejemplo hoy la fotografía es algo muy normal que alguien te haga un retrato fotográfico pero no tanto que te haga una pintura como que alguien te pinten ¿no? te plasmen ahí es como caché ¿no? es chido y lo mismo pasó con toda esta revolución de la I que al principio era toda una locura y sí, dejó a mucha gente sin chamba, muchas chambas cambiaron, se producía mucho más rápido de forma ilimitada y muy barata y eso provocó que mucha gente se quedara sin chamba pero la realidad es que también después el mismo humano sabe que el trabajo digamos se vuelve un trabajo artesanal, aquel oficio de la fotografía o de la pintura o incluso el oficio artesanal del photoshop que también en su momento fue sartanizado a lo que voy es que sí, sí afecta en cierto periodo, después agarra cualquier nueva tecnología agarra su caos, encuentra su lugar y las otras pueden coexistir claro que cambia sobre todo en un aspecto comercial pero ahí sigue la pintura y ahí sigue la fotografía análoga y ahí siguen muchas técnicas que supuestamente hoy no se deberían usar exacto y subsisten digamos en paralelo a las nuevas sí, a lo mejor en un plano más artístico y artesanal, cual también está bien oye, normalmente digo, o por lo menos allá en aquellos años, en el 2023 por ahí todo se centraba en la Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara ¿cómo le haces para chambear desde Cancún que digamos no es un centro? sí, definitivamente no es y lo pensé mucho, es decir, si quieres desarrollarte en tal medio en el medio publicitario, por ejemplo, yo estudié diseño gráfico, pues era irte a las grandes ciudades pero sí decidí, por mi forma de ser, sacrificar a lo mejor de estar en alguna de estas grandes ciudades donde están los hubs creativos y de creación de imágenes, agencias publicitarias y todo lo demás por la tranquilidad de vivir fuera de una ciudad, me gustó mucho y la realidad es que ahí sí, o sea, la tecnología pues funciona muy bien entonces con el boom del internet y después te acuerdas este tema del coronavirus que afectó y nos dejó a todos encerrados y todos trabajamos desde casa entonces daba igual, ¿no? donde estuvieras podías trabajar prácticamente de cualquier lado y las empresas de hecho se acostumbraron a trabajar mucho así y además yo era freelance, ¿no? entonces yo no importa si estoy en Cancún o donde estuviera pues la mayoría de mis trabajos son del extranjero puede ser Singapur o en China o en Londres, Estados Unidos, en México Ya de por sí ya era a distancia Exactamente, ya era a distancia y en esas épocas del coronavirus todavía se aceleró más esto Oye, ¿alguna vez ganaron el torneo de fútbol ustedes ahí en la escuela? Qué buena pregunta, creo que no No, ¿verdad? Pero eran perros ustedes Si éramos, yo era el malito del equipo ¿Tú eras el portero, no? Yo era el portero, pero fíjate ¿Cómo soy yo? ¿Cómo soy? Ya en el 2066 me sigo acordando Pero fíjate qué tan malo era que yo era el portero pero cuando iban a tirar un penal y eso todavía se lo reclamo a Román porque lo sigo viendo Román me quitaba y él se ponía a parar ¡Ah, no! ¡Cambio de portero! ¡Cambio! No se vale ¡Qué humillación! ¡Qué humillación! Bueno, ese es otro tema ¿Cómo ves? O sea, si ahorita pensamos en aquel 2023 ¿En qué momento estabas ahí? ¿Cómo ha evolucionado? No tu chamba, digamos, técnicamente sino tu proyecto de trabajar con miniaturas Bueno, fue, digamos, una evolución natural de, digamos, la imagen estática que es mucho lo que estaba haciendo, digamos en los 2023, 2030 que era la imagen estática poco a poco empezaba a meter animación incluso a experimentar con la inteligencia artificial para llevar a otro plano estas imágenes y después es muy chistoso porque de alguna forma fue una regresión a como se hacía el cine antes retomar ahora estas miniaturas estos escenarios mezcladas con temas de robótica de inteligencia artificial y también de postproducción para poder crear universos enteros y contar ya historias y crear las películas que tú ya has visto Está chido está chido que porque hay como una cierta aberración a esta onda de la inteligencia artificial nos va a comer o sea, va a ser todo por nosotros y pues en realidad está alimentada desde tu propia creatividad también Sí, pero el tema es que es más inteligente que nosotros Pues es tan inteligente como todos los que participan de ella porque absorbe Eso es finalmente, digamos un servidor donde tú le metes la información existente y entonces sí Pero el tema es precisamente de la inteligencia artificial que por sí misma sea cuestión La interpretación La interpretación Pero además de aprender cosas que nosotros ni siquiera sabemos Sí, claro Ese es el riesgo Y obviamente ahorita se dice controlarse Pero Ahora yo ya me casé con una inteligencia artificial ¿Por qué? ¿Cómo? Pues ahorita ya se puede todo ¿Ya se puede todo? Sí ¿Te has metido a platicar con ChatGPT? No, porque cobran ¿No? Cobraban en el 2023 Bueno, no Yo cuando empecé en el 2023 te inscribías y era gratis Ah, sí Y sí Pero este ¿Y qué cuenta? Ya, ya, ya Oye Nosotros desarrollamos una tecnología particularmente para este contenido en la que logramos mandar un mensaje de ahora del 2063 al 2023 Entonces en esa cámara tú les puedes mandar un mensaje quizá a la banda que quiere entrarle a la foto ¿Cómo empezar? ¿O qué alternativas hay en el 2023 para que lleguen hasta nuestros días así de jóvenes como tú y yo? A ver en el 2023 yo me acuerdo que ustedes estaban viendo si tenían Canon o si tenían Sony o si tenían XY Mark que lente y tú lo demás olvídense de esas tonterías porque una de dos este o agarran hoy las cámaras son prácticamente más chiquitos que lo que ustedes conocían que eran celulares sin lentes ¿no? El único lente que traen ya te hace todo y si no bueno lo que estamos hablando la inteligencia artificial ahora ya te la conectan al cerebro y mientras sueñas pues ya puedes crear estas imágenes entonces no se preocupen tanto por la tecnología y por las herramientas preocúpense por las ideas porque eso es lo que va a hacer que realmente su trabajo su propuesta sea diferente a otros no tanto la tecnología esa avanza muy rápido Qué chido mi Félix muchas gracias este muy contento de acordarme yo de tantas cosas de mi infancia de mi paso por la escuela qué maravilla oye este gracias damas y caballeros por ver el podcast del futuro gracias a ti por ese mensaje contundente a la gente de 2023 la chaviza como le decíamos como le decíamos la chaviza la chaviza este nos vemos en el próximo episodio del podcast del futuro soy Miguel Burra recordándole a las autoridades todavía no tapan el bache que reporté en el 2017 hasta la próxima ha 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 ha